¡Suscríbete al canal! Amigos son amigos, en las buenas y en las malas, ¿sí o no? Quiero que alce la botella arriba y le sigo salud a la familia Morales, que hizo lo posible de que Marquinhos fuera compartida en estos carnavales junto a esta fiesta tan importante. ¡Suscríbete al canal! 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 Y tanto tiempo te quise, corazón, y no lo valoras Por eso digo, si un amor se va, que se vaya, ¿a dónde? Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Tanto tiempo yo te quise, tanto tiempo yo te amaba Siempre, siempre me engañabas, y de mí tú te burlabas Siempre, siempre me engañabas, y de mí tú te burlabas Pero todo se acabó, nuestro amor se terminó Pero todo se acabó, nuestro amor se terminó La vida pasa, está presente esta noche ¿Dónde estamos los que vivimos en el aire de esta noche? Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me busques Ya no quiero que me ruegues, ya no quiero que me busques Porque todo se acabó, por culpa de tus enganos Porque todo se acabó, por culpa de tus enganos Pero todo se acabó, nuestro amor se terminó Pero todo se acabó, nuestro amor se terminó Pero todo se acabó, nuestro amor se terminó ¡Gracias! ¡Gracias!